Atención, a continuación transmitiremos un mensaje oficial del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Pueblo Dominicano, nuevamente me dirijo a todos ustedes para hablarles de la evolución en nuestro país de la pandemia de COVID-19 y sobre todo para darles a conocer los próximos pasos que vamos a dar a la luz de las informaciones que contamos en este momento. Como saben, ya hace más de dos meses que estamos haciendo frente a esta situación sin precedentes en nuestro país y en el resto del mundo. Durante estas largas semanas que han sacudido a la humanidad, como no lo había hecho ante ningún acontecimiento desde hace décadas, el virus ha llegado a infectar a más de 4.4 millones de personas y provocar la muerte de más de 300.000 personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de personas infectadas, así como más de 89.000 fallecidos. En este tiempo, nuestra prioridad siempre ha sido la misma, preservar la vida y la salud de los dominicanos y las dominicanas. Por eso pusimos en marcha todas las medidas que ya conocen para frenar el contagio y garantizar que los servicios de atención pudieran dar la mejor respuesta a cada paciente, para evitar a toda costa el colapso que han vivido otros países y que siga costando vidas diariamente. En este contexto, el pueblo dominicano ha dado enormes muestras de solidaridad, responsabilidad y disciplina. Millones de personas se quedaron en casa, se paralizaron amplios sectores de la economía, se limitaron los desplazamientos y fuimos capaces de poner en suspenso la vida social que tanta alegría y sentido nos da como pueblo. Y lo cierto es que ese enorme sacrificio ha tenido resultados. Después de más de dos meses de esfuerzo, podemos ver cómo nuestras acciones están dando sus frutos. Estamos frenando la pandemia. Hemos ralentizado la expansión del virus y con todo esto, no lo duden, hemos salvado miles de vidas. Les comparto algunos datos que nos llenan de esperanza y agradecimiento hacia toda la población. En nuestro país, el COVID tarda ahora 20 días en duplicar la cantidad de contagiados confirmados, cuando al comienzo del estado de emergencia duraba entre 4 y 5 días. Para que se hagan una idea, en otros países de la región tarda menos de 12 días en duplicar el número de casos. Se calcula que en este momento, por cada contagiado, tendríamos 1.2 o 1.4 nuevos casos, cuando la tasa inicial era cercana a los 5 casos. Pero no solo estamos viendo descender la velocidad de los nuevos contagios, sino que podemos decir que la tasa de mortalidad, es decir, la cantidad de fallecidos como porcentaje del total de la población, asciende a 0,0039%, muy inferior a la registrada en países europeos y de nuestra región. Del total de casos, hemos tenido en hospitalización cerca del 24% de los infectados, pero solo el 1,7% del total ha necesitado ser ingresado a unidades de cuidados intensivos UCI, una cifra significativamente inferior al promedio de los países del mundo. Además, 47 de cada 100 personas contagiadas se han curado por completo, mientras que un alto porcentaje está en proceso de mejoría y confiamos que en los próximos días concluyan su recuperación. Por tanto, como pueden ver, como país no solo hemos logrado atenuar el ritmo de contagio, sino también mantener reducida la criticidad y letalidad del virus. Al día de hoy, la tasa promedio de letalidad mundial es de 6,68%, en tanto que la tasa de letalidad del continente americano es de 6,0%. La República Dominicana, el promedio de la tasa de letalidad es de 3,48%, muy por debajo del promedio mundial y regional. Para que estos resultados fueran posibles, a lo largo de este periodo de emergencia hemos aumentado la disponibilidad de camas, de unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, así como de ambulancias especializadas para transportar los pacientes con coronavirus. Hemos designado un total de 1,888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados administrativos. Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ello, hemos coordinado más de 15,000 visitas domiciliarias con 150 brigadas. Habilitamos plazas de aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos que se entregan de manera gratuita a todo el que la necesite. Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR. Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados. Por todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los cuatro frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. Me refiero a la situación sanitaria, la social, económica y política. Por eso, quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud, a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio, a nuestro liderazgo político y social y, por supuesto, a toda la población dominicana, que cada uno, cumpliendo con sus responsabilidades, ha dado lo mejor de sí para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Pueden sentirse orgullosos. Su esfuerzo no ha sido en vano y ahora debemos honrarlo manteniendo bajo control esta pandemia. Porque efectivamente, frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por mil pymes y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas, seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el Gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el cuarto informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firme el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente, nunca habrá menos de 14 días. tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aún si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones. Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación, les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta, se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas que son aquellas de entre 10 y 50 podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y onza en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector, construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodoméstico, tiendas de tejidos y confecciones, etc., además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento que incluye, además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se ha establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada y el gobierno será estricto en su aplicación. Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a restar a los infractores y cerrar los de establecimiento con autorización para operar que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene. Así, si todo evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta densidad de personas. Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juego de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. En cuanto, los centros educativos permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. En las próximas horas, la Comisión de Alto Nivel también explicará en detalle el contenido de las cuatro fases de la desescalada. Dominicanos y dominicanas, entendemos que esta desescalada que ahora comienza contribuirá a aliviar la situación económica de cientos de miles de familias y a reactivar paso a paso la economía. Afortunadamente, logramos llegar hasta aquí sin cerrar completamente la actividad económica en nuestro país y entendemos que esto permitirá una recuperación más rápida porque siguieron funcionando sectores clave como el energético, combustibles, minerías, telecomunicaciones, la cadena completa de producción y distribución de alimentos, la cadena de producción y distribución de medicamentos y de manera parcial las zonas francas de exportación, todo el sector agropecuario así como los puertos marítimos entre otros. Sin embargo, como también somos conscientes de que muchos hogares aún siguen en dificultades, hoy quiero anunciar nuestra decisión de seguir apoyando a la población. En este sentido, la Comisión para Asuntos Sociales que está haciendo llegar alimentación a las familias más vulnerables continuará haciéndolo al mismo ritmo. no dejaremos a esas familias solas, de eso pueden estar seguros. Asimismo, hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los hogares, es decir, que tanto el programa Quédate en Casa como el programa FASE continuarán activos durante el mes de junio. Además, en el caso del programa FASE, hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones para poder apoyar a más trabajadores. como quizás recuerden, hasta ahora para que una empresa pudiera incluir sus empleados en FASE 2 no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a solicitud de las asociaciones empresariales hemos decidido que a partir del primero de junio una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a FASE 1 y trabajadores con contratos de trabajos activos acogidos a FASE 2. Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de las demandas de bienes y servicios que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su suspensión. Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán estas ayudas, incentivamos que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y a realizar su cotización completa a la tesorería de la seguridad social. En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE en cualquiera de sus modalidades a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías, centros de odontología y estética, empresas de seguridad privada y veterinaria entre otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan acogerse también a la modalidad de FASE 2. Con los programas FASE y Quédate en Casa, hemos llevado apoyo a más de 2,3 millones de hogares dominicanos. Sin embargo, como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede en desamparo, hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuesta por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5,000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa. Amigos y amigas, si me lo permiten, quisieran dirigirme ahora a las decenas de miles de dueños de micros y pequeñas empresas que generan cientos de miles de empleos y que constituyen una parte fundamental del tejido económico dominicano. Sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y preocupados por el futuro que se avecina. Por eso, hemos acordado con el Banco Central, la Superhendencia de Banco y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana la constitución de un fondo de garantías al financiamiento para beneficiar a las micros y pequeñas empresas. Este fondo, junto a las demás medidas aprobadas por la Junta Monetaria, permitirá la canalización de decenas de miles de millones de pesos en préstamos a las micros y pequeñas empresas, tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores condiciones como para tener acceso a nuevos préstamos especializados. Es decir, de esta forma no sólo garantizamos recursos para las MIPIMES, sino que los obtendrán con tasas de interés más bajas. Este fondo, que contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá avalar una cartera de hasta 125.100 millones de pesos compuesta por préstamos actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas. En este esquema, el gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera elegible, mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante. Podrán beneficiarse más de 210.000 micros y pequeñas empresas que tenían préstamos comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero de este año y que pertenecen a los sectores de comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, almacenamiento y agropecuaria, entre otros. Adicionalmente, y en atención a la necesidad de aliviar el flujo de pagos de las pequeñas y microempresas, estamos intruyendo al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos Internos para que estas empresas puedan liquidar el ITEVIS producto de sus ventas diarias sobre una base trimetral en lugar de mensual como forma de quitarle presión a su flujo de efectivo. En las próximas horas, la Comisión Económica estará explicando en detalle todas estas medidas de apoyo a nuestro tejido productivo y de nuestros trabajadores. Pueblo Dominicano, el miércoles iniciamos una primera etapa en la que recuperaremos poco a poco espacio a la normalidad y entramos en lo que se ha dado en llamar la COVIDianidad, es decir, nuestra vida cotidiana en convivencia con el COVID-19. Lo hacemos siguiendo las nuevas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud que indican que la mejor estrategia es aprender a vivir con esta situación para lograr ese deseado equilibrio entre preservar la salud y garantizar el bienestar de la gente evitando el colapso económico. Estamos transitando pues una delgada línea, esa en la que no podemos poner en peligro la salud de todos ni condenar a nuestros pequeños empresarios y trabajadores a la pobreza. Por eso, debo insistir en que solo la responsabilidad compartida logrará que cada etapa pueda ir desarrollándose sin peligro y así podamos avanzar hacia la rápida recuperación de nuestra economía y nuestro bienestar sin tener que dar pasos hacia atrás. Y quizás lo más importante que debemos tener en cuenta en esta desescalada es que nuestra respuesta personal y familiar es más importante ahora que nunca. Es decir, ahora más que nunca depende de cada uno de nosotros que las cosas salgan bien. Les pido encarecidamente que no perdamos la perspectiva. Solo porque la pandemia no ha llegado a nuestro barrio o a nuestra familia no podemos creernos que somos inmunes. Recuerden que este virus ha acabado ya con la vida de 428 personas en nuestro país. No podemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Desde Chile hasta Alemania hemos visto numerosos ejemplos de países que habiendo conseguido tasas muy bajas de reproducción del virus han relajado demasiado rápido las aperturas y han visto obligados a dar marcha atrás. Por tanto, si vamos a reiniciar nuestras actividades debemos hacerlo con la máxima responsabilidad conscientes de los riesgos que este paso entraña. No debemos bajar la guardia al contrario este momento debe servirnos para ver lo importante que es cumplir con las medidas que hemos tomado para valorar lo que hemos logrado y no dejar que se pierda. Por su parte, las autoridades de salud seguirán llevando a cabo desde la Plataforma Integral de Inteligencia Epidemiológica del C5I un monitoreo diario de la actividad de contagio en cada lugar y de acuerdo al comportamiento que se vaya observando iremos tomando las medidas que se consideren necesarias. Señoras y señores, les decía al principio que estamos dando respuesta a cuatro desafíos simultáneos. El desafío de mantener la epidemia bajo control, el desafío de reactivar el aparato productivo, el de seguir atendiendo las necesidades de la gente y por último el desafío político que supone garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 5 de julio próximo. Como saben, la situación de emergencia obligó a la Junta Central Electoral a posponer los comicios para que así puedan celebrarse con las debidas garantías tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo por supuesto acogió esta resolución de la Junta Central Electoral y estaremos apoyando todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible su celebración de forma totalmente segura para la población. Tenemos un compromiso con la democracia de nuestro país, con los prazos y procesos establecidos por nuestra Constitución y con el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía. De manera que pueden estar seguros. Pondremos todo de nuestra parte para que el pueblo dominicano puede ejercer su derecho al voto de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y legitimidad. Dominicanos y dominicanas, el próximo 16 de agosto tendrán nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya elegido libremente en las urnas. Y esas nuevas autoridades tendrán el reto de salvaguardar no sólo la vida y la seguridad del pueblo dominicano, sino también el bienestar y la estabilidad que hemos logrado defender incluso ante la amenaza más grande del último siglo que ha sido esta pandemia. Vendrán nuevos y complejos desafíos. La protección de los más vulnerables tras la pandemia, el apoyo decidido a las MIPIMES, la completa reactivación de los sectores productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo. Y sin duda se hará más necesario que nunca contar con un liderazgo responsable, preparado, capaz y decidido que ponga por encima de todo las necesidades del pueblo dominicano. Confío plenamente en que con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo que ha dado muestra de su madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y saldrá fortalecida. Señoras y señores, nadie pensaba que en esta fecha me encontraría hablándoles de esta pandemia. Todos esperábamos que esta fuera una jornada electoral y que estaríamos como país celebrando nuestra democracia no administrando esta crisis. Nadie imaginaba los sacrificios personales y económicos que nos veríamos obligados a realizar para superar esta situación. sin embargo, también en la adversidad nos dejan lecciones que son valiosas. Esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es la unión y la solidaridad de un pueblo. Nos ha recordado que ante los grandes problemas el sálvese quien pueda no vale porque nadie puede ponerse a salvo solo. No importa si eres joven o anciano, si eres hombre o mujer, rico o pobre. todos dependemos de todos y necesitamos de todos. Esta crisis nos ha enseñado también lo importante que es estar preparados. Nos ha recordado que tener una red de salud pública capaz de dar respuesta es ahora más que nunca la diferencia entre la vida y la muerte y que contar con un equipo humano comprometido y capacitado es lo único que garantiza una respuesta oportuna y eficiente. Esta pandemia nos ha hecho ver claramente que un sector productivo capaz de alimentar a todo un pueblo es el sostén imprescindible de una nación y debe priorizarse siempre. Que contar con un sector empresarial y un liderazgo social responsable y con visión de país es una condición indispensable para afrontar cualquier dificultad. Que incorporar las tecnologías de la información a la gestión pública y dar acceso a ellas a toda la población no es un capricho sino una cuestión de primera necesidad. En definitiva, esta crisis nos ha confirmado que nuestro país está avanzando en el camino correcto, fortaleciéndose en unidad, convirtiéndose en una república dominicana cada vez más justa, más solidaria, más moderna, más capaz de enfrentar cualquier dificultad, incluso esta que nadie imaginaba. No es el momento de celebrar aún la victoria frente al virus, por supuesto que no, pero sí lo es el de hacer un breve repaso de lo que hemos vivido, de estos últimos meses, revisar todo lo que se ha hecho, echar un vistazo a los resultados y al menos sentir un respiro de alivio, una brisa de esperanza porque entre todos estamos haciendo un gran trabajo. En los últimos dos meses los dominicanos hemos dotado de sentido nuevamente a palabras que parecían gastadas, palabras como solidaridad, fortaleza y responsabilidad, palabras como entrega, servicio y sacrificio, palabras como familia, amor y esperanza. Hemos tenido que volver a pensar en lo que es realmente importante, en separar claramente lo superfluo de lo imprescindible, lo accesorio de lo vital, lo urgente de lo que puede esperar. En ese proceso muchas cosas han cambiado en nuestro día a día. Ahora hablamos más seguido por teléfono con nuestros seres más queridos. Ya no dejamos para mañana esas cosas que antes parecía que podríamos hacer en cualquier momento. Volvemos a darle valor a los pequeños detalles que antes dábamos por supuestos. Muchos dicen que después de esta pandemia el mundo no volverá a ser el mismo. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo. Y yo quiero creer que así será. porque después de todo esto descubriremos que somos mejores. Mejores porque hemos aprendido de lo que somos capaces en lo grande y en lo pequeño, en nuestro hogar y frente al mundo. Mejores porque estamos logrando salir adelante con entrega y con unión. Mejores porque con humildad y sacrificio como nos enseña nuestro Dios Todopoderoso lograremos salir fortalecido como nación y como pueblo. Muchas gracias y buenas noches.